Que os hagáis una idea, la ampolla, estos son los pies, mira aquí también, aquí también tengo otras, pero es que parecen pies de muerto. Luego tengo calambres, en todas partes, pero bueno, ayer más, oíste mejor. Pero espera, porque ahora yo digo, parecen pies de muerto, espera que voy a enseñar los míos. Tú tienes la misma ampolla que yo. O sea, mira, a punto de saltar, ahí tienes la misma, ¿no? ¿Dónde? Ah, sí, sí, mira, todo esto, todo esto, joder, es que parece que tengamos pies de muerto. En fin, os dejamos con esta imagen de pies y resumen de lo que ha sido el día de hoy con cuatro imágenes. Y aquí viene la cura de los pies. La cura de los pies es básico en estas carreras y o te lo sabes hacer muy bien tú, o dependes de los médicos, que la verdad es que son muy buenos, tanto en Sables como en Costa Rica. Claro, tú vas jodido de cabeza, de físico, de pulmones, de piernas, pero sobre todo de pies, porque el terreno es tan distinto que puedes estar metido en el agua, porque dirás, coño, ¿y para qué os metéis en el agua? Uno, hay tanta humedad, hace tanto calor, estás tan cansado que a la que encuentras un río, como al cabo de dos o tres minutos ya te has deshidratado otra vez, pues te metes dentro. ¿Qué pasa? Que sales del río y lo que te encuentras son cosas pedregosas, te recuperas un poquito, empiezas andando los primeros metros, pero claro, tienes los pies empapados, los calcetines empapados y tienes que empezar, pues nada, primero andas un poquito para habituarte y empezar a correr. Pero ¿qué pasa? Que luego a la siguiente que viene otra por ahí, coño, pues aprovechas. Contad que son carreras donde cada día haces 40, 50, 60, 30 kilómetros durante una semana. Entonces, incluso en sables, por ejemplo, hay una doble maratón, en este caso no. Luego de repente sales del agua y te metes y venga, barro y barro y barro y los pies que quizás se habían endurecido o secado un poco, pues se vuelven a eso, a entumecer, a humedecer, etc. Y ahí tienes que volver a correr. Y a la que tienes ocasión y pasas por un riachuelo, pues venga, para el riachuelo, otra vez a eso, a que el cuerpo, aparte de lo que bebes, hostias, se hidrate. Son como premios que cada 10 kilómetros tienes uno y lo aprovechas como puedes. Lo malo es eso, que los pies se te van pudriendo. Y algunos diréis, coño, pues no te metas en los ríos. Pues mira, a veces lo intentas y dices, coño, bordeamos por el lado y en lugar de meternos dentro del río, pues pasamos por el lado o lo que sea. El problema es que sí, durante un rato lo consigues, pero de repente te viene el gran lago o el gran riachuelo o el gran lo que sea, tienes que escalar un poco, saltar y venga, otra vez en el agua. Es decir, por cojones, hay 4 o 5 veces al día que tienes que empaparte los pies. Con lo cual, literalmente, los pies se te pudren. ¿Qué trucos hay para esto? Un día intentaré ir con un podólogo y con el fisio también y con la gente de Matform, que son los que me hicieron la crema, no aquí, que aquí por desgracia no la llevaba, sino para sables. Aquí no les conocía todavía. Me hicieron una especie de engüento. Pero aún así creo que la clave es acertar con el calzado, es llevar varios calcetines. Si puedes cambiártelos varias veces al día, bueno, o alguna vez al día mejor. Y sobre todo por la noche, ostia, intentar que se sequen, porque si no al día siguiente, es que te metes en lagos y en cosas de estas que la cosa es imposible. Y estos son los pies de acá. Podrío. Pues ya lo sabéis, si queréis seguir viendo vídeos donde desengrano las carreras por dentro con los momentos jodidos, divertidos o que no han salido en los vídeos, dadle a like a este vídeo aquí.